Andrea Janeiro está disfrutando de sus merecidas vacaciones de Navidad tras un primer trimestre muy duro en Reino Unido. La joven se marchó de España por recomendación de su madre, Belén Esteban, y por deseo propio. Lo primero para estar más cerca de su novio, Daniel Boza, y lo segundo para escapar del acoso mediático al haber cumplido 18 años. Tras su paso por Londres, Birmingham o dondequiera que esté estudiando Andrea Janeiro, ha vuelto a casa por Navidad para pasar unos días con su familia, y de paso también con sus mejores amigos, a los que también ha echado mucho de menos durante estos meses de ausencia, o mejor dicho semanas, ya que Andrea Janeiro volvió a principios de noviembre para el cumpleaños de su madre. Así, su íntimo Isma ha revelado la presencia de su mejor amiga en Instagram, donde ha colgado una imagen en la que la hija de Belén Esteban aparece sentada en el asiento del copiloto mientras mira el móvil muy contenta. No hay duda de que pasaron una jornada muy divertida en la que no sería raro que hubiera estado Belén Esteban, que se lleva también muy bien con el chico y le tiene en muy alta estima.